El tiempo transita despacio en mi mente pensando que hubiera sido diferente No sé si tuviera la oportunidad de probarte mi fidelidad que ahorita me demostrar el gran amor que existe en mí Cerca de ti, cerca de mí Tu corazón y mi pasión Cerca de ti, cerca de mí Amanecer, cerca de ti Es donde quiero estar ¿Qué lejos vas? Estrella fugaz ¿Cómo llegar donde tú estás? Eres risa de amor que me impulsa a volar Comienzo a soñar que voy a llegar A conquistar tu miel y aprenderé a caminar Cerca de ti, cerca de mí Tu corazón y mi pasión Cerca de ti, cerca de mí Amanecer, cerca de ti Es donde quiero estar Regresaste a ti mi amor No te vayas por favor Esperé por ti Esperé por ti Esperé por ti Cerca de ti Cerca de ti, cerca de mí Cerca de mí Tu corazón y mi pasión Cerca de ti, cerca de mí En el amanecer Cerca de ti Cerca de ti Amor Es donde quiero estar Cerca de ti Cerca de ti Cerca de ti Amor Es donde quiero estar Cerca de ti Cerca de ti Aplausos